Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal de YouTube. El día de hoy te tengo una receta, bueno, dos recetas extraordinarias. La primera, nos vamos a hacer un jugo súper vitamínico. Y con lo que sobra, si escuchaste bien, con lo que sobra de ese jugo, nos vamos a aventar unas tortitas de vegetales que te van a fascinar. Sí, lo escuchaste muy bien. Hoy no se desperdicia absolutamente nada. De eso se trata la cocina sin desperdicio. De eso se trata el vivir sin desperdicio. Fíjate, hay un dato que es terrible, 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 y que espero que a partir de hoy comencemos a generar una mayor conciencia alrededor de este mismo dato. Y se trata de que el 30% de los alimentos que se producen en el mundo terminan siendo desperdiciados, como lo escuchas, 30%. Y por otro lado, algo que es completamente irónico, el 30% de la población en el mundo no tiene que comer, es decir, padece de hambre. Y si le quieres agregar todavía más datos que no son, pues la verdad, nada padres, pero que tú los puedes modificar y ya te voy a decir cómo, está este otro dato que dice que, bueno, pues hay más de 800 millones de personas que viven con obesidad o con sobrepeso. Y tener obesidad y sobrepeso normalmente se traduce en que después terminan con enfermedades como diabetes, como hipertensión, como hígado graso. Y eso es la mayor causa de muerte, bueno, la segunda más importante en el mundo, solo después del tabaquismo o el consumo del tabaco. Pero mira, vénganse para acá, vente, Uton, acércate. Lo que vamos a hacer es esto, o bueno, no, espérame, espérame, no te acerques. Lo que voy a hacer es esto. Vamos a, primero voy a cortar en pedazos pequeños para que puedan entrar dentro de la procesadora y te voy a ir platicando acerca de lo que viene. Y lo que viene es una dosis de alegría, lo que viene es una dosis de posibilidades, lo que viene es esperanza. Y eso lo vas a construir tú, porque si bien estos datos son completamente alarmantes, bueno, pues estamos a tan solo, pues sí, 16 días aproximadamente de que se celebre el Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación, bueno, pues es una de las celebraciones más importantes en el calendario de la ONU o de la Organización de las Naciones Unidas. Y literalmente lo que va este año es de mostrar durante el Día Mundial de la Alimentación y el resto del año que nuestras acciones, es decir, las acciones cotidianas de cada uno de nosotros pueden impactar de manera positiva para romper con estas terribles estadísticas que reciente platicaba al inicio. Y eso es nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo hambre cero. Lo que estoy haciendo es que, mira, corté betabel con todo y la piel. Muy importante, hay que lavarlos y desinfectarlos con un cepillo. Después, solamente esta parte de la manzana, que es en donde está, digamos que en la parte de abajo, es lo único que no voy a ocupar. El resto se va a ir adentro de la procesadora. Le estoy retirando también solamente, digamos que la semilla o el centro para que no me amargue. Y estas semillas las voy a dejar de lado, ¿ok? Voy a ocupar también un poco de zanahorias. Las zanahorias, igualmente, solamente la parte de abajo es lo que dejo de lado. Parto este también. Y ahora me voy a llevar absolutamente todo a la procesadora o el procesador de jugo. Y bueno, ahora el resto es súper fácil. Arranqué con col rizada, ¿ok? Un poco de pepinos. Le voy a poner la zanahoria. Manzana. Y betabel. Mira, y la magia viene ahora, porque lo que vamos a hacer es, claramente, bueno, voy a tener este jugo súper vitamínico que lo voy a servir. Ah, se ve buenísimo. Le voy a agregar solamente unas gotas de jugo de limón. Un poquito de flor de sal. Y la pimienta de cayena. Fantástico. Este lo dejo a este lado. Y ahora... Me voy con la magia. Ya tengo el jugo y normalmente lo que harías es que, bueno, pues el bagazo, el sobrante, que es esto que tengo aquí, terminaría en la basura. Claro, ya si hay a lo mejor algún nivel de conciencia, pues probablemente terminaría en algún proceso de generación de compost, pero, ¿qué pasa si lo convertimos en unas tortitas que van a tener muchísimo sabor? Cuando digo muchísimo sabor, no estoy exagerando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, de entrada ahorita lo que tú miras acá es súper colorido, que es lo que normalmente te dicen que debe incluir una alimentación. Muchos colores, claramente, que provengan de ingredientes naturales. Entonces, todo lo que hay aquí es ingredientes naturales y muchísimo color. Después, te dije que le íbamos a dar sabor. Siempre, desde hace años, te he platicado que esto que hay aquí, o sea, las hierbas aromáticas, te ayudan a dar sabor. Independientemente de que tienen propiedades carminativas, es decir, que te ayudan a mejorar la digestión dentro de muchos otros beneficios. Así que lo que hago es que puedes cortar un poco de cilantro, perejil, las vas a poner todos dentro del tazón. Uton, esto se ve lindo desde arriba, ¿eh? Le voy a agregar también un poquito de pasote para adentro. Si tienes eneldo, venga para adelante. O sea, la verdad es que funciona muy, muy bien. Acuérdate que el eneldo tiene ese sabor. Ahora lo voy a mezclar para que se vea mejor aún. Recuerda que el eneldo tiene ese sabor ligeramente anizado, que va a combinar perfectamente bien con todas las frutas. Le doy la vuelta. Esto que hay aquí es salud. Y ahora, también mucho sabor. Pero si se trata de agregarle todavía más sabor, lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de curry en polvo. Y entonces, un toquecito de paprika o pimentón. Tengo también todavía, ¿te acuerdas? La pimienta de cayena. Así que le voy a tirar solamente una mini salpicada de pimienta de cayena. Porque esto lo que quiero también es que los chavos comiencen a comer más vegetales. Y si le pongo demasiada pimienta de cayena, pues vamos a tener problema porque va a picar de más. Ahora, esto que tengo acá, lo único que necesito es aglutinarlo con un superpegamento natural que al mismo tiempo es proteína. Y esto va a ser el huevo. Oye, pero yo no consumo productos de origen animal. Recuerda que en algunas otras ocasiones lo que hemos hecho para generar esa especie como de superpegamento es sustituir el huevo por chía previamente hidratada. Así que le pongo el huevo. Una receta similar, ¿no? Me la enseñó a preparar solamente que era casi que con puras hierbas. Doña Amalia, ella es una mujer indígena que vive muy cerca de donde nosotros estamos, en la Ciudad de México. Ella vive en Xochimilco. Y de ahí es que nos inspiramos a hacer esta receta. Al final ellas son las que saben. Te invito a que, bueno, respetemos a nuestros ancestros, a estas mujeres indígenas. Le puse un poco de flor de sal. Y el siguiente paso va a ser súper, súper fácil. Tengo un sartén, fuego. Le voy a agregar solamente unas gotas de aceite de aguacate. No necesitas más. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Y voy a comenzar a poner las tortitas. ¿Cómo podemos servir esto? Hijo, puedes hacer un snack. Hoy es lunes, así que podrías utilizarlo. Si te gusta el fútbol americano, bueno, pues para el lunes de fútbol americano, el Monday Night Football, pues la verdad es que te funcionaría súper, súper bien. Lo que hago es que les voy dando forma. Ahora, literalmente, de una forma más o menos circular. Si quieres que queden como patties o hamburguesitas, hazlas un poco más gruesas. Voy a poner una más para que la tengas clara. Y entonces lo que hago es que la bajo. Y después solamente la oprimo ligeramente, más o menos así. Y vamos a permitir que se vayan cocinando. Si la quieres más redondeada, bueno, solamente dele dando la vuelta en los laterales, justo como lo estoy haciendo yo. La cocción sucede rápidamente. Agrégale un poco de pimienta mientras están haciendo. Y esto es una delicia. Algo que me encanta de la comunicación que se está generando alrededor del Día Mundial de la Alimentación, es que, bueno, pues el Día Mundial de la Alimentación no solamente gira alrededor de evitar o llegar al objetivo de hambre cero en el mundo. Es decir, que haya alimentación suficiente o comida suficiente para todas las personas en todo el mundo. En este año, de lo que se habla también es de, ok, que haya comida suficiente para todas las personas en todo el mundo, pero que esa alimentación esté llena de nutrientes, que esa alimentación les nutra, les sirva. Porque de pronto lo que ha pasado en los últimos años es que, bueno, pues las personas citadinas hemos estado adoptando una alimentación que no nos ayuda. ¿Y por qué no nos ayuda? Porque cada vez se incluyen más alimentos procesados en lugar de alimentos al natural. Este es un ejemplo perfecto con el que se retrata que no necesitas mucho dinero. Lo que nos hace falta es un poquitito de creatividad. Yo a lo que te invito, ¿sabes qué es? A que te metas justo ahora, bueno, ya que termine la receta, a que te metas a la liga o al link que está apareciendo aquí al lado, para que tú hagas tus compromisos. Elige uno solamente, elige un compromiso de 10, de qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para lograr el hambre cero en el mundo para el 2030. Y esto, miren, esto más o menos se come a las de acá. Le pones un poco de aguacate, lo partes. Si te gusta el limón, unas gotitas de jugo de limón. Y miren, la textura de adentro es suave. Afuera tiene una textura ligeramente crujiente. Si te gustan las semillas de calabaza, agrígale un poquito de semillas de calabaza tostadas o cacahuates tostados. Esto ya es a tu elección. Y cómetelo así. El sabor es delicioso. Facilísimo de hacer. Y recuerda esto, nuestras acciones son nuestro futuro. Si te gustó este video, pues dale like. Suscríbete a mi canal e invita o compárteselo a cuatro personas.